o medialocal.com Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Llores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este viernes. Viernes social, viernes preelecciones, viernes donde Book está interesado en saber cómo está el ambiente político y analizando todo esto y donde recibimos un invitado muy especial para nosotros que nos habla de una comunidad que él dirige, que es inmensa en el país y que vamos a hablar de esos detalles de cara al proceso electoral y el llamado que le hace el Consejo Nacional, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Codwe, y su presidente Feliciano Lanz, nuestro amigo Feliciano Lanz, Pastor, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, Pastor? Nos sentimos bien, bien. Bendiciones. Gracias, buen día a todos. Después de los pleitos ya viene a pedir bendiciones, ¿verdad? Eso es lo bueno de ella, ¿no? Mira, es que Papá Dios siempre bendice a los que le aman de corazón. Así es. Mire, Pastor, yo quiero conocer primero cuál es la comunidad, qué cantidad de feligreses componen actualmente el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. ¿Cuántos evangélicos hay o se puede estimar en el país? Bueno, realmente la comunidad evangélica ha crecido y sigue creciendo. Las últimas estadísticas no hablan de un 27%, pero yo pienso que ya estamos casi un 30% en todo el territorio nacional y especialmente las instituciones que están en Codo. Estamos en todas las provincias, en los parajes, municipios. De manera que somos muchos los cristianos ya en la República Dominicana, por eso es una comunidad muy activa, muy laboriosa y que tiene incidencia en todo lo que tiene que ver con la República Dominicana y específicamente con estas elecciones que serán el domingo. Tenemos una incidencia muy activa en este momento. Pastor, en ese mismo tema, ¿qué esperan ustedes de estas elecciones municipales? ¿Qué tipo de candidatos la comunidad evangélica está demandando y esperando? Y si ustedes van a orientar el voto de su comunidad hacia determinados candidatos que tengan los mismos valores cristianos. Mira, realmente nosotros no solamente que vamos, sino que hemos estado orientando en todas las provincias, hemos estado conferencias sobre el desafío de la iglesia y lo hemos hecho desde ya, porque no solamente cuando vengan las congresuales, que a veces los legisladores, que la iglesia se enfocaba mucho, ya la iglesia tiene que saber que necesitamos gente en las alcaldías, en la vocalía, en la rediduría, que tengan principios y valores. Y hemos dicho que en todos los partidos políticos hay personas que tienen esos principios, a veces hay personas que ni militan en ninguna de las iglesias, pero que también tienen principios, que están comprometidos con la soberanía, con la transparencia, con la familia, con las libertades. Y eso es lo que estamos persiguiendo como iglesia. Hemos dicho que necesitamos alcaldes que sean afines con la fe, afines con los principios, con lo mejor del país, y que la comunidad evangélica tiene un gran compromiso en este momento, y es de hacer uso la facultad que nos confiere la Constitución de la República, su artículo 208, que es un derecho ciudadano y a votar. Por eso hemos estado llamando y seguimos llamando de esta plataforma, muy vista por todos los dominicanos, para que el domingo, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos nos aboquemos ahí a los colegios que tenemos ya diseñados por todo el país, más de 18 mil colegios, y que la Junta muy bien ha hecho su trabajo regando las valijas, y asegurando que cada dominicano pueda tener ese derecho preservado, y que es un deber cívico de la comunidad de fe que debemos hacerlo. Por eso nosotros desde aquí estamos comprometidos, no decirles por quién van a votar, sino por esas personas que ya han identificado. Lamentamos que en la República Dominicana los candidatos parece que no están acostumbrados a presentar un programa serio de gobierno, tanto locales como también presidenciales, porque queremos ver propuestas creíbles y medibles, porque no solamente que usted me diga a mí que va a recoger más basura, que va a ser más inbornales, que va a ser más posofitrante, que va a ser murales, sino que usted diga, en mi gestión pretendo hacer 5 inbornales, por ejemplo, o vamos a limpiar las cañadas, tal y tal y tal, y que vamos a recatar tantos espacios públicos, o que vamos a hacer tantos murales en el caso de las municipales, porque obviamente los candidatos aquí no están impuestos a los debates públicos, hemos visto que algunos debates... Le corren, le corren. Le corren como el diablo a la cruz. Así mismo. Hemos visto que algunos debates se suspendieron, lamentablemente, eso cuesta muchísimo montar esos debates, y por la responsabilidad de muchos candidatos, a última hora cancelaron su entrevista, algo de muy mal gusto para mí, porque yo espero siempre la propuesta, porque incluso yo participé en uno de ellos, y día a día hasta la capacidad de los síndicos, de los que aspiran a puestos públicos, que a veces usted se da cuenta que no tienen nada en la cabeza, porque cuando usted ve un debate público, usted se da cuenta si la persona tiene algo que presentar al municipio, o a su paraje, o a su provincia. Eso es lamentable. Sin embargo, con todo y eso, la comunidad evangélica ha despertado, y conoce su propuesta de algunos que están y que vienen, que aspiran a nuevo, que debemos apoyarlo y debemos hacer un voto consciente en este momento. Pastor, uno que camina en el territorio, ve que la capacidad organizativa que tiene la iglesia evangélica, que donde quiera que uno camina, hay una iglesia en el territorio, y eso es algo importante. Y como estamos hablando de elecciones, aunque se hace un llamado general, pero logra organizarse de esa misma manera ya en lo político, es decir, por ejemplo, cuando yo tengo a alguien, un candidato evangélico, para poner un ejemplo, logra esa capacidad organizativa de la iglesia evangélica transferirse como allá al tema político, y al tema político que tiene que ver con todo, porque a veces la gente lo ve simplemente desde la política partidaria, pero no, es un tema que tiene que ver con ustedes, con nosotros, con los dominicanos en general. Mira, claro, antes eso no se veía tanto como se está viendo ahora, y cada día está creciendo más y que debe crecer mucho más. Ya tenemos la facilidad de algunos líderes, que uno cuando nos dice un candidato de tal demarcación, por ejemplo, se acerca a nosotros, y dice, mira, nosotros queremos que uno apoye en tal provincia, en tal paraje, uno siempre hace un contacto con un líder social, porque hay que entender que cada provincia, cada paraje tiene un líder comunitario, que a veces no es el líder público que tú conoces, que ve en la televisión o que dirige, que dice, cuando llaman a tal institución, en cada uno de esos parajes, municipios, hay un líder que mueve la masa y uno tiene el contacto con ellos, entonces lo pone en contacto con ese asunto, quizás no con ese proselitismo que lo hacen los partidos políticos, pero sí con el compromiso social que nos caracteriza a nosotros, y que debemos seguir motivando a que más personas pulgas, con transparencia, lleguen a la esfera política, porque muchas veces la iglesia se quedó atrás y por eso hemos perdido mucha ventaja, porque le hemos dejado la política a personas no apropiadas, y por eso la iglesia ha quedado rezagada, y ahora se está levantando, y que cada día van a subir nuevos líderes a que apieren a posiciones políticas, porque la Biblia dice que cuando es justo gobierna el pueblo se goza, o se alegra, entonces es importante que personas así, que tengan conocimiento y que tengan temor de Dios, lleguen a diferentes posiciones del país. Mire, a mí me encanta eso, porque justamente, usted sabe que este es un espacio animalista, saludo por cierto a Suje Jiménez, que está en sintonía, esperando, lo estaba ahí, y abuque a usted. Este es un espacio animalista y nosotros hemos llamado a los candidatos, a todos los candidatos que tienen propuestas que no las hagan a nosotros. ¿Ustedes le han pedido propuestas a los candidatos? ¿Ustedes han investigado cuál es? ¿Hay alguna logística para desarrollar que ellos vayan a votar? ¿O se baja una línea desde el Códue por quién se va a votar? No, desde el Códue no se baja línea por quién se va a votar, sí se baja línea para que todo el mundo ejerza su derecho, según el artículo 208 de la Constitución de la República. Ahora, los dominicanos y los evangélicos debemos saber que ya no debemos votar por tradición o porque nos hagan una oferta, sino que es con aquellos candidatos que se han comprometido con el país y que tienen compromiso con la soberanía y con el trabajo social. No podemos seguir en estos que siempre vamos a los mismos problemas, en todos los barrios, el mismo foco de problemas durante 20 años, porque no hay una propuesta creíble. Ya es necesario que los candidatos traigan propuestas. Nosotros desde el Códue hicimos un llamado público para que los candidatos, las puertas del Códue están abiertas para escucharlo y para recibir la propuesta. Muchos de ellos fueron, llevaron una propuesta a Belvar, pero se hace necesaria una propuesta escrita de los candidatos, porque solamente así usted puede reclamarle a un candidato, mira, tú propusiste tal cosa y no ha hecho nada, propusiste cinco pozos en el caso de la alcaldía, propusiste que iba a comprar cinco camiones para recoger la basura, dijiste que dos veces a la semana iba a pasar, porque hasta ahora solamente lo que te dicen es, vamos a recoger la basura, vamos a hacer inbornales, vamos a limpiar la callada, pero eso no es un número, eso no es medible, eso es solamente un cliché. Ni lo que dicen ni cuándo lo van a hacer, porque el periodo de cuatro años parece que se le llega a los cuatro, y es que empiezan a organizarse. Por eso le decía, ustedes sí van a línea para que se vaya a votar. Dijo que no van a línea a favor de quién, pero en contra sí. Pero, claro que sí, ya los que son emisarios a la fe son evidentes, y una persona que es enemigo de la fe no debe apoyarse ni a la alcaldía, ni a la municipalidad, ni a los judíos, ni nada. Ni a la senaduría. A nada, a ningún puesto político, ni a la presidencia de la República, personas que se han demostrado enemigos de los principios de la fe y de la República Dominicana, deben ser apoyadas. Y eso sí es una línea que se baja desde el costo. Sí, eso no necesariamente lo tienen los evangélicos. Hay personas que, repito, no pertenecen a ninguna iglesia y tienen principios y están comprometidos con el país. Esa persona cuenta con el favor y el voto de la República Dominicana. Eso es muy bueno aclararlo, que no es simplemente un tema cerrado de tu religión y tu participación, sino de tu conducta. Lo que me están escuchando deben saber que hay personas que se eviten del traje de cristianos, no son cristianos, solamente aspiran y llegan a nosotros en el momento electoral. Incluso yo veo muchos municipios que están ausentes de autoridades y en este momento usted llega y hay una foto de candidato político. Ahora, cuando se alza con el poder, no vuelven más por ahí y no hacen ningún trabajo social que vaya en beneficio de esa comunidad. Entonces ya las personas, no solamente los cristianos, deben estar ojo visor con esto y no dejarse engañar por esos políticos que solamente los buscan en el momento electoral. Yo quiero, perdóname, Eduardo, porque esto es demasiado interesante y fuerte. La iglesia evangélica, el Códue, ¿cuántas iglesias son en el país? Mira, bueno, dicen que hay más de 20.000 iglesias, pero yo creo que hay más de 20.000 iglesias. Más de 20.000 iglesias, multiplíquele a esos 200, 300 de lo que vaya en diario, calcúlelo a la semana, ¿cuántos son? No, yo tengo una duda. No, pero óyeme, 20.000 iglesias, multiplíquelo por la cantidad de gente que va a diario a esas iglesias o el conglomerado general, bajo la línea de que hay que votar, no a favor, pero sí en contra. Claro, no lo claro. Dice la juega y dice a favor de quién. No, a favor de quién no. ¿En contra de quién? No, porque en todo partido político hay una mezcla de personas que tienen valores y principios. Por eso puede coger riesgo de ustedes decir, voten por tal partido, porque hay personas en esos partidos que no podemos sacrificarlo por un grupo de gente irresponsable de la política. Pero en este caso no hay arrastre. Usted puede elegir un candidato alcalde y otro al regidor. Ese beneficio que tenemos con estas elecciones sobre el método de Hohn. ¿Le gustó? Claro que sí. Tiene dos boletas. Usted puede elegir una boleta de regidoría por un partido X y por el del alcalde puede elegir otro partido. Porque eso está muy claro y muy fácil de llevar a cabo. Usted puede elegir ese menú. Está muy actualizado. Sobre todo hemos llamado a los políticos que adiestran bien tanto los candidatos como sus militantes políticos porque el método de Hohn no necesariamente es que saquen más votos. Es el ganador para que me diga me hicieron fraude. Eso es importante que la sociedad sepa y pregunte qué es el método de Hohn. Ya la Junta ha dado un tour sobre eso. Los partidos políticos están bien enterados. A veces lo saben, pero cuando pierden, lo que dicen, no, es que hay que ser ustedes de la militancia porque ellos saquen más votos que fulano y gané. Entonces eso es muy importante que la gente lo sepa. Pastor, dice Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo, que es un deber orar por los gobernantes. Entonces yo me pregunto si también ustedes como congregación, primero, están orando porque este proceso transcurra de manera diáfana y que sea el manto divino el que de alguna forma guíe al pueblo dominicano para que sepa elegir a los nuevos incumbentes que asumirán a partir del mes de abril. Y en otro tenor, son dos preguntas, porque no sé si me va a dar tiempo. Y en otro tenor, usted decía en contra de principios. Entonces yo hacía un análisis introspectivo. O sea, las personas que están a favor de las tres causales, ¿ustedes mandan, dicen, esta persona violenta, principios bíblicos, cristianos no voten por esta persona? Lo primero que la comunidad de fe debe mantenerse permanentemente orando. Es un mandato bíblico que dice que oremos por lo que están en eminencia. Y tenemos que orar como comunidad de fe de que el proceso salga bien y que no haya cuota de vida, sino que sea una fiesta de la democracia. Y en cuanto a eso, la comunidad de fe no solamente debe enfocarse en las tres causales. Hay temas neurálgicos que la comunidad de fe debe enfocarse, como es la transparencia, los derechos de soberanía y las libertades. Porque obviamente ahora tú vas a decir, pero bueno, ¿qué incidencia tiene un síndico sobre esto? Bueno, si usted no tiene buenos síndicos con principios y valores, esos son los que dan empoderamiento a aquellos legisladores cuando están en campaña política y también le dan recursos de la alcaldía, de los municipios. Entonces por eso debemos desde ahora empezar con los alcaldes, con los vocales, con los reidores, a elegir personas que tengan principios y valores. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, porque hay personas que de manera tradicional, yo reitero mucho eso porque a veces la gente piensa, ah no, porque es evangélico, no. Yo no estoy diciendo que solamente porque es evangélico, porque hay evangélicos que carecen de esos principios que nosotros estamos diciendo, porque no es solamente algo holístico, no solamente es decir un cliché de tres causales, porque a veces la gente nos tira, a los evangélicos no van a los tres causales, a los evangélicos les importa lo que es la transparencia, el uso justo de los recursos del Estado, ese es el uso de medidas que tienen los políticos mayormente, que ellos juegan con el dinero de nosotros, del pueblo. Si usted ve, cuando se dan algo, tú tienes que pensar quién y de dónde me lo están dando, porque casi es muy difícil que una gente trabajando honestamente te dé sus recursos, porque eso cuesta mucho. Entonces la gente debe acostumbrarse a que lo que reciba le cueste. Entonces por eso desde ahora debemos hacer una plataforma de gente pura, tanto de las alcaldías como de las regidorías, porque si usted tiene un regidor que no tiene principio y moral, cuando vaya a pasar a la ley municipal, se puede transar porque hay cosas por debajo. Entonces cuando un regidor está bien formado en los principios éticos y morales, va a ser la cosa correcta aún en la municipalidad. Usted... Pastor, nosotros hemos... Si dejamos a Eduardo le hace la entrevista entera, ¿eh? No, no, no. Es muy inteligente, me agrada bastante su participación siempre. La Junta, que es el ente que ha estado, que obviamente que tiene la potestad hasta constitucional de organizar las elecciones, se han venido haciendo una gran cantidad de demandas desde el punto de vista de nosotros, inclusive como medio de comunicación, de que se nota un uso evidente de algunos recursos del Estado, como el tema de entregar comida con propaganda política, vender en fiestas populares la imagen del presidente, un sinnúmero de cosas. Se ha hecho este llamado y la Junta designó una unidad para ver esto, pero estamos a tres días de las elecciones y todavía no se ha... Desde la Junta no se ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto. En general, le puse ese detallito, en general, ¿cómo ve este caso y cómo ve la organización del proceso por parte de la Junta Central Electoral? Mira, lo primero que la organización del proceso está muy bien avanzada o está lista, porque la Junta con mucha antelación ha estado trabajando. Yo me reuní con el Pleno el día pasado, dando seguimiento a todo el proceso. Ya había casi toda la valija, estaban en todos los municipios. Hay más de 18 mil colegios. Y la Junta se ha preparado de una manera tal que me ha sorprendido, porque incluso yo preguntaba, si se dañó una máquina de ese en el proceso, ya tienen un vaco en cada municipio y distrito, por si acaso se dañó una máquina de ese, inmediatamente y reprasarla. Algo que es importante, que las juntas municipales tienen el compromiso de transmitir la votación de cada junta y va a haber un centro de cómputo, pero obviamente ese cómputo no es que están ahí centrados todos, sino que cada junta municipal tiene el compromiso. Ahora, en cuanto a las denuncias de los delitos electorales, por eso es importante que se ponga carácter a esto, porque aunque la ley lo estipula, es muchas cosas para la Junta. Debe haber un fiscal que se dedique a eso, a perseguir estos delitos. Está, está. Hay uno nombrado, pero todavía no tiene el arraigo suficiente y las herramientas para poder llevar a cabo eso de persecución, porque sabemos que es una cosa muy amplia y que la Junta no tiene todavía eso bien amarrado, eso está suelto. Ellos pueden hacer el esfuerzo que quieran hacer, sin embargo, eso todavía no podemos creer que se va a lograr, porque estamos muy empañados en esto. La República Dominicana no está educada todavía para ese tipo de cosas. Aún a los políticos les falta mucho poder madurar sobre eso y tener responsabilidad para no usar uso de los recursos del Estado. Sin embargo, yo espero que en el futuro eso de la República Dominicana sea minimizado al máximo y tener conciencia a los partidos políticos, porque usted ve que ahora mismo el que tenga el poder lo hace, lo critica cuando tenga oposición, pero cuando llega a la oposición lo hace lo mismo que estaban ahí y se toma en un asunto ruleta. Lo que usted criticaba lo hace y lo que usted hace lo critica cuando sale del poder. Es algo terrible, desafiante. Mire, yo tengo, de igual que Eduarda, dos preguntas. La primera es con relación a eso que usted dice de la Junta. Fuera del tema del uso de los recursos del Estado y el fiscal electoral, Iván Félix, que ya está asumiendo el cargo y que la Junta le emitió una comunicación para que investigue cualquier denuncia. Fuera de esto, ¿confía el Códue en el proceso electoral que se va a desarrollar este domingo en que todo va a estar transparente, diáfano, organizadamente cumpliendo la voluntad popular? Yo confío plenamente en que todo va a salir bien, cualquier error humano se va a enmendar. Hemos visto que ellos han estado abiertos con los partidos políticos, algunas exigencias que habían, todo se pudo remediar. Incluso ya era hora que todavía no he visto ninguna bandera de los partidos políticos reclamando nada. De manera que yo confío que el proceso será de una fiesta de democracia y que cualquier situación que pudiera ocurrir tiene la capacidad la Junta y su grupo técnico de susanarlo de manera que sea lo menos traumática posible este proceso. Déjeme decirle algo. Los partidos políticos de oposición han manifestado de que posiblemente haya pagones el día de las elecciones y que haya algunos trucos. Otros han dicho de que se va a comprar voluntades en las mesas electorales. ¿Esto es posible? Bueno, esto siempre no podemos decir ni que sí ni que no porque siempre históricamente se han dado esas denuncias en la República Dominicana. Esperábamos que sean el mínimo. Sin embargo, en cuanto a los apagones, esos equipos también tienen su UPS, sus inversores que tienen una capacidad de hora. De manera que yo pienso que la Junta ha previsto eso, que pueda haber un apagón, no un blacao general porque la República Dominicana no tiene 24-7 en todo el territorio. Sin embargo, sabemos que ellos se han preparado para cualquier apagón que haga en una región de esas. No sufran los procesos electorales. Pero en cuanto a esa denuncia, eso siempre va a ocurrir porque siempre algunos de los opositores van a decir ese tipo de cosas porque es una práctica de los políticos dominicanos, lamentablemente, que los que están lo hacían y los que estaban también. Entonces, ellos saben que eso puede ocurrir y que compran voluntades. Ahora, el mensaje sería para que los ciudadanos no vendan sus voluntades por mil pesos o por 500 pesos, sino que tengan un compromiso ciudadano que es el único momento donde cada uno debe ejercer su derecho cívico y ciudadano y especialmente la comunidad de fe que en el caso mío como pastor le pongo a jurar a la gente cuando es miembro activo, que si él se compromete a respetar los derechos cívicos y ciudadanos del país, a lo cual dicen que sí, el artículo 208 dice que es un deber cívico hacerlo voluntario, transparente, democrático y que es algo que debe ser secreto. Por tanto, los dominicanos que tienen fe y que tienen principio debemos hacerlo sin ninguna comporenda y sin que me compren. Y los que están trabajando, hay muchos criterios trabajando en las mesas y en los colegios electorales que tampoco deben transarse por la democracia. La democracia ha costado mucho de manera que yo no pienso que ningún presidente de mesa, ninguna persona que esté trabajando en un colegio debe vender su voluntad o la voluntad cívica del pueblo dominicano, sino que debe respetarse ese deber cívico que cada ciudadano va a hacer un esfuerzo para levantarse temprano y ejercer su voto para que otro venga a torcerlo en el momento del cuadro de acto. Ahora, Pastor, la otra pregunta que no era de la Junta es sobre un pastor que está aspirando. El candidato, el Pastor Dio Astacio, ¿cuenta con el apoyo de la comunidad evangélica el Pastor Dio Astacio? Mira, el Pastor Dio Astacio cuenta con la voluntad de muchas de las comunidades evangélicas y de muchas personas que no son cristianos. Siempre hemos dicho desde el COVID, públicamente hemos dicho que en una demarcación donde hay un cristiano que está compitiendo, yo pienso que la comunidad de fe debe tener confianza en ese candidato y debe hacerlo por ese candidato porque pienso que ese candidato está más atractizado que muchos que a veces no tienen conocimiento del cristianismo, sin embargo, el Pastor Dio Astacio ha demostrado su capacidad de gerencia en diferentes puestos privados y públicos, sin embargo, eso en cada demarcación tiene su desafío, hay muchos pastores que tienen el apoyo y el abuelo de la iglesia, nosotros esperamos que de él llegar a esa posición pues siga siendo un trabajo transparente y no solamente para la comunidad de fe sino para todo el municipio de Santo Domingo Este que es la demarcación en la cual él está compitiendo, pero sigue siendo un desafío para los evangélicos y para él como candidato, no necesariamente cuenta con el apoyo 100% de los evangélicos, aunque nosotros preferiríamos que la comunidad de fe pudiera dar apoyo a cualquier candidato que tenga una demarcación que sea cristiano. Pastor, justamente yo iba para una pregunta en atención al municipio de Santo Domingo Este porque no sé si usted vio que la candidata alcaldesa del PRD el día de ayer se juramenta dejando a todo el equipo que le acompañó durante un tiempo importante en los trabajos de campo con el pastor Dio Astacio y hablábamos de principios, hablábamos de valores, hablábamos de un compromiso cívico ciudadano. A 72 horas de un proceso electoral, ¿usted cree que es digamos respetar principios bíblicos, éticos, inclusive morales, que esa persona pase a un partido político? ¿Y qué deja a la comunidad de fe? Es evidente el negocio que deja la política en la República Dominicana y lo que le llaman transfugismo. Antes había muchos principios donde la gente cuando decía yo soy de tal partido moría diciendo que era de ese partido. Ahora mismo no hay garantía de que la gente permaneca en su parcella política porque donde más se ofrece es que usted se va. Ahí se ve que no hay mucha responsabilidad porque una persona a pocas horas y que ha profesado tantas veces que ha militado en un partido político vender su militante por una posición o por una negociación que no sé qué tipo de negociación se hizo pero obviamente eso no se ve en blanco. Entonces ahí tiene que ver los dominicanos y los votantes a quién están siguiendo y qué persigue esa gente. Si es propuesta en beneficio de la colectividad o es propuesta personal. Lo que hemos visto en la República Dominicana es que los líderes políticos lo que hacen es negocio con la política y cogen de quimera a sus peligresos o a sus votantes cosa que hay que cuidar porque yo como líder religioso no puedo hacer negocio en nombre de la religión y en nombre de las personas que son apiladas al códue. Tiene cada persona que tener los pies sobre la tierra y saber a quién está siguiendo porque no es prudente ni es ético que los líderes políticos tengan esa francachela que hemos visto en los últimos tiempos y yo pensaba que con la ley 20-23 esto iba a mejorarse pero veo que hay una prostitución y una degradación de los líderes políticos de que no hay ideología política ahora mismo. Ahora mismo es el que te oferca la mejor oferta tú vas y te compras y te vendes. Eso no es lealtad, eso no es transparencia ni es dominicanidad. Invite a todos sus feligreses, a toda la comunidad. Lo primero es que la iglesia debe mantenerse orando pero no dormirse con la oración sino también salir a ejercer su derecho ciudadano que es un derecho que debe hacerse con entusiasmo especialmente los primeros votantes ejercer su primer voto por la persona que usted entienda que va a descentar su municipio que va a llevar algo nuevo a su municipio que va a ayudar a contribuir al desarrollo de cada municipio por eso la comunidad de fe le invito desde aquí y no solamente la comunidad de fe repito sino toda esa persona que tiene compromiso social a que votemos masivamente el domingo a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y que no se le olvide llevar su cédula para que no sea su voto nulo también debe saber bien por qué me eche el voto poner la X en la carita del candidato para que ese voto le cuente al candidato que usted quiera porque con la modalidad que hay de Jhon usted puede poner ese voto nulo pero si le vale al partido así que deseo mucho éxito a la comunidad de fe y a la República Dominicana que una vez más esto se convierta en una fiesta de democracia bueno pues ya ustedes escucharon con la energía que nos habla el pastor Feliciano Lassen presidente del consejo dominicano de la unidad evangélica Codwe y que ha llamado a todos sus feligreses a votar este próximo domingo que dicho sea de paso en este país las comunidades cristianas son cada vez más amplias eso es bueno eso es bueno porque hay que contrarrestar hay que equilibrar un poquito con tantas cosas negativas también que lo que pasa es que lo negativo hace más ruido claro que sí hay mucha gente buena en la República Dominicana hay mucha gente buena mire usted un ejemplo de eso pastor usted un ejemplo señores nosotros nos despedimos en este viernes 16 de febrero el próximo domingo 18 son las elecciones generales municipales de manera ordinaria y nosotros invitamos a que nos sintonicen en el especial que tendremos en RNN de cobertura total elecciones 2024 donde estaremos desarrollando el seguimiento paso a paso de todo lo que esté aconteciendo en los diferentes puntos del país de cara a conocer quienes serán los candidatos elegidos por el pueblo les invitamos a ustedes también a ejercer el voto vaya tempranito y vote déjenos saber que usted es una persona cívica que tiene compromiso conozca a sus candidatos estudie sus candidatos y el lunes vamos a ver el lunes o el domingo a la noche veremos quién tenía la razón cuál era la encuestadora que tenía la razón nos vemos el domingo en la transmisión especial y el lunes aquí tempranito en la primera hora bye 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 bye